Este equipo no se puede vender. ¿Por qué? Está mal su email. Ni siquiera se puede vender. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede vender? Desde ayer nos lo estaban pidiendo. ¿Por qué no se puede vender? Está mal estado. ¿Lo puedo ver, por favor? Dice mi gerente que creo que igual esta la regresaron una vez. La regresaron sin los accesorios. Entonces solamente... ¿Se hace un es de Buenos Aires? No sabría comentar. La verdad es que conozco. No sé algo que te refieras o no sé. Ok. Pues sí, está bien. Le faltan accesorios. ¿Qué crees? Que estos ahorita no los tengo en exhibición. Están quemados. La compañía no nos deja surtirlos. Ya se los van a llevar de recolección. Y ahora, cuando no eres tan grande. La vida es tan grande. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vengo en busca de celulares en liquidación aquí en Electra. Y les voy a mostrar cómo es que te estafan o te roban en estas tiendas. Como ya les he mencionado en videos anteriores, los celulares que deben de buscar son los que tienen etiqueta roja, ya que son los que se encuentran en liquidación. Y en ocasiones pueden encontrar equipos con hasta un 90% de descuento. Pero como también ya les he mostrado, generalmente no los exhiben o te niegan la venta. Pero no se preocupen, ya que ustedes les pueden pedir a los empleados que les verifiquen existencias tanto en su tienda como en otras sucursales. Como se pueden dar cuenta, uno de sus principales pretextos es mencionarte que ya no hay existencias cuando ni siquiera lo han checado en su sistema. Y esto ya me pasó antes cuando hice la compra de una computadora, en donde también se negaban sin siquiera revisarlo antes. Ya no, amigos, se la llevaron. ¿Me podrías ayudar a ver existencias en otras sucursales? Ya no hay en otras sucursales. ¿Podemos checar el cuerpo? Ya lo checamos. ¿Los pueden checar el cuerpo? Permítame, ¿vale? Te digo, ya no, este... Ya no había porque eran liquidaciones. ¡No, ya no, ya no, ya no! Pero ustedes no se dejen engañar y pidan que les verifiquen existencias aunque se nieguen a hacerlo, ya que también es parte de su trabajo. ¿10.96? Sí, 10.96. Al final se me dieron las existencias de otras tiendas y eran demasiadas, cuando en un inicio me dijeron que ya no habían celulares en ninguna sucursal. Muchísimas gracias. Y ya sabiendo en dónde podía conseguir estos celulares, me fui directo a esa tienda. Aunque de igual forma aquí no tenían exhibidos estos teléfonos, pero al menos yo ya sabía que sí tenían existencias. Disculpa, vengo por el Huawei 9S. Eh, ok. ¿Quieres que chequemos si siguen descuento? Este, sí, ya me lo checaron, de hecho en otra sucursal me chocaron la disponibilidad y me dijeron que aquí tenía. ¿No será crédito contado? Contado. ¿Uno, amigo? Dos, por favor. Aparentemente en esta tienda no tuve ningún problema para comprar este teléfono, pero más adelante la gerente termina hasta amenazándome. Y aquí pueden ver que van a buscar los teléfonos a la vitrina de AT&T, ya que es aquí donde los tenían escondidos. Ya que solamente bajaron de precio los de telefonía Telcel y los de telefonía libre. ¿De dónde vienes, amigo? ¿Qué te importa? ¿O Claipón? ¿Qué chingada madre te importa? Es que no sé cómo se llame por ahí. ¿Eso es para cuando manejas? Ajá. ¿A quién le importa lo que no hará? 4.930, ¿vale? Sí, está bien. Este es el azul y el negro, ¿vale? Ok. Este, nada más igual como toda línea, es nada más aquí de la línea. Son de 100 pesos cada equipo. Sin la activación, ya la he comprado sin la activación de las líneas. La mayoría de ellos te piden la activación para evitar los problemas porque tienes que garantizarlo. Sí, me han dicho que va sin garantía, pero no hay gran cantidad. Como ya les he mencionado anteriormente, no es necesario realizar una recarga para activar su garantía. Además de que la recarga no tiene que ser de 100 pesos, sino que la pueden hacer desde 30 pesos. En mi caso, después de batallar un poco con el tema de la recarga, al fin logré que me vendieran el teléfono. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¡Qué chingada madre te importa! Como se dieron cuenta a lo largo del video, estaban bastante interesados en saber cosas sobre mí, como de dónde venía, qué hacía o qué es lo que traía puesto. Decidí no darle importancia alguna, pero lo que realmente me molestó fue que desde que llegamos a la tienda, este promotor comenzó a seguirnos a mí y a mi esposa. Por ejemplo, aquí puede notar como cuando me acerco a pedirle ayuda a esta señorita, él se acerca sin motivo alguno y todo el tiempo se queda ahí hasta que nosotros nos retiramos. Más adelante mi esposa va a nuestro vehículo por documentos personales y también la sigue hasta la puerta. Y cuando mi esposa regresa para darme su identificación, él se vuelve a acercar únicamente para ver nuestros datos personales. Disculpa, te estás viendo en mi prensa. Ah, no, me van a tomar datos. Ajá, pero... Ella, ¿por qué nos vienes siguiendo por toda la tienda? Me está ayudando. Y a pesar de que le pedí una explicación del por qué se acercaba a ver mis datos personales, no le tomó importancia alguna y se quedó hasta que terminaron de vaciar mi información. Pero no sin antes echarle un último vistazo a mis datos personales. Aunque no conforme al ver que seguí ahí, decidió regresar de nuevo. Y a pesar de que traté de hablar de este tema con la gerente, lo único que hizo fue hacer caso omiso y más adelante terminó amenazándome. No sabría comentar. La verdad desconozco, no sé algo que te refieras o no sé. Mmm, ok. Pues sí, está bien. Cuando yo me estaba retirando de la tienda dejé de grabar y fue en este momento cuando la gerente se acerca a amenazar con demandarme si es que yo utilizaba este video. Y también con llamar a seguridad pública. Y a pesar de que no tengo video de la amenaza, les dejo una pequeña dramatización. Te voy a madrear, ¿eh? Te voy a buscar y te voy a madrear, ¿eh? ¿Cómo me vas a buscar si aquí estoy? Bájale de huevos, ¿eh? Bájale, no te burles. Obviamente también levanté la queja tanto en el corporativo de Electra como en auditoría. Pero de igual forma solamente hacen caso omiso y tal parece ser que la única manera en la que me den una respuesta es difundirlo en redes sociales. Ya que solamente les da interés de dar una solución cuando tienen mala publicidad. Pero ustedes pueden ayudarme llenando de tweets la cuenta de este señor que es el dueño de Electra. O también lo pueden encontrar en Facebook en caso de que no tengan Twitter. Y también pueden llenar de mensajes la cuenta de Instagram de auditoría de Grupo Salinas que no me ha dado ninguna respuesta desde hace ya más de un mes. Retomando el tema de los teléfonos, no tuve ningún inconveniente al momento de realizar mi compra salvo algunos pequeños problemas con el chip. Pero esto se solucionó de manera muy sencilla y es aquí donde les menciono que los roban o los estafan en Electra. Anteriormente ya les había subido un vídeo sobre liquidaciones de celulares aquí en Electra. En donde les mostré que su principal pretexto para no vender teléfonos en liquidación era decir que estaban quemados. Y a pesar de que yo ya los había pagado, al final no quisieron entregármelos. Y entonces no me los pueden entregar a pesar de que ya los pagué. Así está que es la cancelación. El chip se cayó, no traí el chip. Por ese mismo tema no lo puedo surtir porque forzosamente vienen cansados. A esto me refiero con que los roban o estafan, ya que una vez pagados sus artículos aún así no se los entrega. Y el pretexto para no hacerlo es que supuestamente están ligados a un chip y es por eso que no pueden entregártelos. Cosa que es totalmente falsa ya que si bien con la compañía AT&T es muy difícil hacerlo, con la compañía de Telcel lo único que hay que hacer es teclear el número 2 y con la telefonía libre no hay ningún problema ya que no vienen con un chip. Y no me lo han hecho solamente una vez, sino que en distintas ocasiones me han cobrado el artículo pero no me lo han entregado. A pesar de que han sido con distintas telefonías como compañías libres o Telcel como en este caso. Y lo único que queda por hacer es cancelar tus compras para que te devuelvan el dinero, ya que de otra forma no te van a entregar tus artículos a pesar de haber pagado. El artículo de vouchers, por favor, para que no se puedan extraviar, son los de las cancelaciones, ¿no? Ah, ok. Una por cada pedido. Sí. Ese es tu comprobante. Y regálame que tienen una copia de aquí que son las copias de esos que te acabo de entregar. Sí, no se las, no se les puede ir, ¿vale? Ok, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Qué problema había con el chip? No me dejaba meterlo. Como no se puede meter el chip, pues nomás le pusimos 2, 2, 2 y por eso sale así que el número de teléfono. Aquí le pregunté al empleada qué es lo que había sucedido con el chip para que ustedes escucharan directamente de un empleado cómo solucionar este problema. Y con esto podemos comprobar que lo único que hacía falta era llenar de números 2 el apartado del código de barras del chip para poder surtir estos teléfonos. Y antes de irme decidí revisar la zona de liquidaciones para ver si podía encontrar un buen equipo. Pero solamente encontré modelos con un 30% de descuento aproximadamente. Y entre todos estos equipos había una pieza más de este teléfono que había comprado, pero no tenía su etiqueta actualizada. Aún tenía un precio de etiqueta de $5,500 cuando ya costaba $2,500 pesos. Así que también es conveniente pedir que les verifiquen los precios de los teléfonos que están en la zona de liquidación, ya que muy probablemente no tengan sus precios actualizados para que ustedes no sepan que ya están más baratos. Decidí hacer la prueba y pedir que me vendieran esta otra pieza para ver qué tan honestos son y si no me negaban la venta. ¿Me puedes vender otros dos por acá? Ya no tengo. Vi unos ahí en tu... Ya los vendí. Le vendí a la gerente, le vendí a la gerente, le vendí a la gerente... Ya ni modo. ¿De ninguno? ¿De tercer libre, blanco, negro, azul? De ninguno. Solo son los que bajaron tercer libre. ¿Puedes checar si tienes otro? Es que si ya no tengo el código ya no me deja... Yo lo tengo. ¿Lo tienes? A ver. Es que no me deja, te digo que me estaba metiendo. Disculpa. Buenas tardes. ¿Tú me podrías ayudar a buscar existencias de un artículo en otras sucursales? Mande... No, porque no tengo existencias. No, pero no aquí, en otras sucursales. No, porque no tengo existencias. No, por eso es lo que pasa. Como ya no tengo existencias en tienda, ya no me dan la opción para buscar los correos. O sea, ¿no los puedo buscar en otras sucursales? No. Tendrías que buscarlos tú directamente en las sucursales a ver si los digas. Como pudieron notar, todos los empleados a los que les pedía ayuda negaban tener existencias, y además también se negaban a buscar existencias en otras sucursales. Con el pretexto de que al no tener existencias en su tienda, no podían buscarlo en la plataforma. Cosa que es totalmente falsa, ya que además de que sí se puede, también contaban con existencias. Si bien es cierto que al no tener inventario no les deja avanzar para saber en qué otras sucursales tienen más piezas, pueden agregar cualquier otro artículo que sí tengan disponible, y una vez abierta la interfaz, solo tienen que cambiar el código SKU y ya van a poder ver la disponibilidad de otras sucursales. También es falso que no tenían existencias en ninguna otra tienda, ya que más adelante en otra sucursal encontré este mismo teléfono. Pero aquí me pusieron el pretexto de que venía incompleto. Y para no hacer este vídeo más largo, les muestro que al final sí me vendieron este teléfono que tenían en exhibición en esta tienda. Como siempre espero que este vídeo les haya gustado, pero sobre todo que les haya sido de utilidad, ya que la finalidad de este vídeo es mostrarles a ustedes cómo es que los engañan, los estafan, les roban, o las mentiras que dicen los empleados para que ustedes no compren estos artículos de liquidación. Mientras tanto yo les mando un saludo a cada uno de ustedes y nos vemos hasta dentro de un nuevo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!